El latino alian Más bien fue una bendición por supuesto En referencia al trabajo que ustedes hacen Ilústranos en materia de los servicios que ustedes le ofrecen a la comunidad ¿Por qué es importante llamar a la línea hispana de accidentes? Claro que sí, es importante porque ya nosotros venimos ayudando a la comunidad hispana por muchos años Todo esto es en español totalmente gratis Y pues muchas veces no sabemos qué hacer después de un accidente Es por eso que siempre les digo que llamen a la línea hispana de accidentes Que es una línea amiga que nos pueden llamar las 24 horas del día Lo primero que tenemos que hacer entonces luego del accidente Es tomar el teléfono y comunicarnos directamente con ustedes O cuál es la recomendación que ustedes le entregan a una persona que se vea en medio de una situación de esta naturaleza Es importante llamar al 911 Pero también es importante tener a la mano el teléfono de la línea hispana de accidentes Porque nosotros depende de lo que ha ocurrido Pues le vamos a decir paso a paso qué es lo que usted tiene que hacer Para que usted pueda desenvolverse en un accidente a veces leve o grave Pero ahí vamos a estar para indicarte qué es lo que tienes que hacer No exageramos al decir que ustedes entonces son la mano amiga en el momento del accidente Y cuando los nervios están de punta y no sabemos qué hacer Para nada nosotros ya tenemos muchos años ayudando a toda esa comunidad latina Que nos agrada ayudarlos y pues de una manera ayudarlos también a que vayan a su vida cotidiana Porque un accidente pues puede ser muy drástico al cambio que uno puede sufrir Después de repente no tiene el auto o de repente tiene muchos dolores Es por eso que es muy importante pues que tenga el teléfono a la mano Que ya saben que es el 1-800-705-5152 Para que nos llamen las 24 horas del día Tú mencionabas antes que entonces la guía de ustedes es para establecer una serie de pasos ¿Qué pasos entonces siguen luego de tener el accidente? Y que nosotros nos hayamos comunicado con ustedes para solicitar la información que ustedes tienen Claro que sí, en este caso pues es muy importante saber si es que es un accidente de auto O de repente alguna caída en un centro público Si es un accidente de auto es muy importante llamar digamos al 911 primero Si es que hemos sufrido una lesión muy fuerte Y bueno también te van a decir si es que necesitas algún abogado Para que te pueda decir si es que van a poder ayudarte arreglando el auto Y hay que hacerlo con premura porque hubo un cambio en la ley en el estado Que establece que tenemos menos tiempo para reportar entonces los accidentes Y poder buscar esa indemnización o ese pago si somos merecedores de uno Así es y esto es muy importante Es por eso que ahora tenemos 10 días o 15 días para poder comunicarnos con nuestro seguro Y poder documentar que realmente hemos tenido esas lesiones Después de un accidente para poder recibir la compensación que nos merecemos Bueno Melisa felicidades por tu nena otra vez Y que te vaya bien en esos dos meses que te quedan Y gracias por haber traído información también valiosa para nuestros televidentes Muchas gracias a ti Vamos contigo Gaby Atención a los fieles admiradores del Rey del Jaripeo Joan Sebastián Tendrá la oportunidad de verlo en concierto Y harán oficialmente el lanzamiento de su nuevo disco No se lo puede perder Este evento será en el Jardia Rodeo Arena El domingo 10 de noviembre Desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche Verán todo su espectáculo con su caballo de alta escuela Como invitados especiales también estará el grupo Exterminador Para mayor información comuníquese al 866-611-6433 Por ese número usted puede tener más información referente a este concierto No se lo puede perder con el gran Joan Sebastián Y de latinos siempre presente en los grandes eventos Por eso tenemos entradas para usted Lo único que tiene que hacer es enviar la palabra concierto al 313131 Con su nombre y apellido y automáticamente estará concursando Escuche muy bien Envíe la palabra concierto con su nombre y apellido Al número 313131 y estará participando Es hora de hacer una breve pausa Pero al regresar Restaurante de la zona de aniversario Degustaremos deliciosos platillos peruanos Y nos hablarán de todo lo vivido en su celebración Por eso ya yo tengo acá mi comida peruana Pero al regreso hablaremos un poquito más Cómo estuvo todo lo vivido Ya volvemos con mucho amor